Es un gran privilegio para mí, como presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, recordar la labor del Instituto con ocasión del 40 aniversario de su fundación. Estos no han sido años fáciles, ni para la región, ni para el Instituto, lo que incrementa desde luego y hace valer aún más la contribución de nuestro Instituto. La región ha pasado por momentos muy traumáticos en su historia. En los tiempos modernos, el enfrentamiento a las dictaduras y a los gobiernos autoritarios, con violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, lo que requirió una labor de investigación seria, de creíble, con el objeto de crear un espacio importante, diría, de sanidad, donde se plantearan en un ambiente pluralista y diverso los temas de democracia y derechos humanos, a través de la investigación y a través de la docencia, lo que significaba que hubiera un dominio de moralidad, donde se respetara el Estado de Derecho y se preservaran y desarrollaran valores fundamentales. Ahí el Instituto, a través de sus acciones, contribuyó tremendamente a mantener y a desarrollar ese espacio. Después vino la época de lidiar con lo que había sido este legado trágico de las dictaduras. Sociedades fracturadas, leyes de amnistía que impedían la investigación de lo que había ocurrido en el pasado, la necesidad de verdad, de justicia, de reparación, la necesidad también de eliminar temas como la jurisdicción militar en los temas que afectaran a los civiles, o las cuestiones relativas a las leyes de desacato, fueron esenciales, lo que requirió nuevamente una tarea de adaptación, investigación y docencia frente a esa nueva realidad. Y en la fase actual en que nos encontramos, la necesidad de acompañar a los Estados democráticos en el desarrollo de políticas, de inclusión, en que todos cuenten, en que no haya discriminación por razón alguna, por razones de género, de orientación sexual, de origen afrodescendiente, personas con incapacidades, exclusión de poblaciones indígenas, con la gran idea de que estas dos alas de la dignidad humana, la democracia y los derechos humanos, se fortalecieran, de modo que pudiéramos desarrollar y crear sociedades en que cada uno y cada una pudiera desarrollarse hasta el límite de su potencial, individual y colectivamente. Esencial también en esta fase ha sido el tema de la gran desigualdad económica que existe, con el objeto de lograr que todos cuenten, tratando de alcanzar sociedades en que haya dignidad para todos, educación de calidad, pensiones decentes, acceso a salud de calidad, de modo que puedan florecer las personas en este hemisferio y los grupos de personas y aquellos que tengan identidades de distinto tipo, contribuyendo a la gran tarea colectiva de crear sociedades justas bajo el imperio del derecho y con el desarrollo pleno de los derechos humanos. De nuevo en esta tarea, el Instituto ha estado y sigue contribuyendo a través de sus cursos e investigaciones. No son tiempos fáciles, no son tiempos fáciles por muchas razones, también estructurales, que el virus, el COVID-19, ha descorrido y revelado con aún mayor agudeza los grandes temas que enfrentan a nuestra región. Pero allí también estará el Instituto a través de su investigación, de su docencia, de sus tareas de extensión. Sin estridencia, su propósito es el propósito de la educación, el propósito de contribuir con la investigación y con la asesoría para construir un hemisferio mejor. En esta gran tarea que seguimos teniendo, en que se mezclan por lo demás los distintos componentes que han caracterizado la protección de los derechos humanos en las Américas, está muy presente también la labor de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con ambos órganos que han contribuido a la protección y a la promoción de los derechos humanos en las Américas, está el futuro del Instituto. Y ese futuro se consolidará en cuanto estos tres órganos sean capaces de trabajar en conjunto para realizar lo que fue la visión de este Instituto y de la protección de los derechos humanos en la región. Saludo entonces a la gente que colabora con el Instituto, al Secretario Ejecutivo, a la gente que enseña, que investiga, que trabaja en el Instituto, a mis predecesores en este importante cargo que asumo con modestia y desempeño con modestia y con responsabilidad, incluyendo a Tom Burgenthal, que generó este instituto y cuya visión estamos realizando.